Música Vamos a comenzar con una nueva serie Para Minecraft Bedrock llamada Nerdcraft, le voy a poner yo creo que Nerdcraft Bedrock vale, supervivencia Dificultad normal, todo bien, todo bien Ok vale, para que vean que yo no hago trampa Para que vean que no pongo creativo ni nada De ese tipo de cosas, las coordenadas si las necesito Vale nada mas para ubicarme por donde Voy a andar pasando Y me parece que ya esta, activar trucos Nada eh, nada de eso, nada 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 señores Todo bien, todo perfecto, todo perrón Multijugador, la quitamos Y le vamos a poner en crear, ánimo Así que pues bueno, entonces vamos a comenzar Ya estamos aquí, como ven tengo shaders Así que esto se ve un poco mas bonito de lo normal Y primero lo primero Ah, se vio medio raro eh Ya saben señores Primero que nada, primero 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 que nada, pues vamos a tener que Quitar todo esto de madera Conseguir muchisima madera para ir empezando Ya después vamos por unas vaquitas Las matamos aprovechando Que vi que por ahí se habían generado Creo que estoy en un buen mundo La verdad es que si Vamos a comenzar minando Porque necesito tener todo listo Para empezar con la serie técnica Les digo aquí Este... Y pues para eso necesitamos muchos materiales Pero lo más importante es encontrar diamantes Señores, vamos a necesitar encontrar diamantes Inmediatamente en este primer capítulo Y si podemos Que no... Que no lo prometo, vale Pero si podemos Este... Pues picar obsidiana Y de una vez hacer una granja de oro ¿No? Para ir comenzando Y de momento No hace falta buscar aldea Ni nada de eso De hecho por ahí podemos vivir Se ve bonito Este... Pero si señores Este... Eso es lo que vamos a estar haciendo ¿No? Así que pues bueno Vamos a irnos a minar un ratillo más Vámonos de nuevo para acá Este... Y vamos a usar antorchas Ahora sí que las tengo De momento voy a tapar aquí Porque ya se me hizo de noche señores Estuve consiguiendo un poco de materiales Estuve consiguiendo pues madera Y pues ahora sí que... Visteces ¿No? Aquí tengo filetes cocidos Perfecto Vamos a hacer unas cuantas antorchitas Ánimo Ahí está Perfecto Unas antorchitas Iluminamos aquí abajo Y pues ahora sí Nos ponemos a minar señores Porque como les digo Vamos a conseguir el día de hoy diamante Y ya de ahí vamos a conseguir Este... Obsidiana Y a ver si alcanzamos a hacer una granja de oro ¿Vale? Pero a ver qué pasa ¿No? Bienvenido al club Bienvenido 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 ¿Qué onda David Rodríguez? ¿Cómo estás? Bienvenido al club De la Caracol de México Mira conseguimos un poquito de RepStorm Todo lo que vamos a conseguir Todo lo vamos a necesitar señores RepStorm Lápiz Lazuli Todo bro Todo 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 Absolutamente todo Lo vamos a estar utilizando Primero lo primero les digo ¿No? Vamos a conseguir un montón de diamantes Que es lo más importante Para poder hacer Pues ahora sí que lo que siga a continuación O conseguir mucho oro Hacer una granja de hierro Necesitamos mucho hierro también Pero primero que nada Pues necesitamos eso para Este... La obsidiana y el diamante Para ir al nether Conseguir varas de blaze Con las varas de blaze Hacer pociones Ahora sí que curar a aldeanos Y ya de ahí Tener un aldeano herrero Para que nos dé armadura Y todo Bueno básicamente Todo lo que teníamos En el server ¿No? Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Diamante ¿Sí verdad? No es oro Es oro Ah parece Parece diamante de lejos Pero sería demasiado raro Encontrar diamante tan Tan alto Adiós Uy A ver ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué tan salado Tengo que estar señores? Para llevarme casi Cuatro stacks de hierro Y no encontrar nada De diamantes ¿Qué tan salado Tiene que estar una persona? Díganme señores Bueno señores Este... Llevo ya aquí Prácticamente dos horas minando Y no he encontrado nada De diamante Tengo muchísimo hierro Bueno voy a agarrar más repstone Porque es demasiada Ya no necesito más repstone Este... Pero sí, sí, sí Ahorita Ahorita muestro todo el hierro Que tengo Porque es increíble bro Todo lo que hice En serio es increíble Todo este desmadre wey Y no había encontrado Ni un solo diamante En serio me voy Me voy decepcionado de aquí bro No, no, no Me voy Me voy a buscar una aldea wey Me voy a buscar una aldea Y debajo Debajo me voy a poner a minar Porque al chile Al chile nada más Estoy perdiendo tiempo No puede ser posible En serio Mira nada más Todo lo que hice Muy bien Muy bien señores Entonces aquí estamos Conseguimos muchísimo hierro La verdad es que sí Muchísimo oro también Que no veníamos por esto Pero bueno Conseguimos un montón de cosas La verdad Este... Fácilmente De hecho déjenme seguir Este... Quemando todo este hierro Tengo 45 lingotes Acá de este lado Tengo otros 10 Aquí de este lado Tengo otros 40 Tengo por acá Otros 51 bro O sea me llevé Casi 3 stacks De hierro Pero no encontré Ni un diamante Hay un enderman ahí Y pues bueno señores Ya estamos Este... Pues prácticamente Tenemos todo esto Conseguimos mucha repstone Casi 3 stacks De hierro Bueno un poquito menos Este... Tenemos nuestra cubeta Tenemos piedra rajiza Como les digo Tenemos unas cuantas de madera Este... Lápiz lazuli Manzanas Slimes Podríamos haber matado Más slimes también Esa es una... Esa es una realidad Y quién sabe... ¡Uy! Y un enderpelle Un enderpelle señores Ya tenemos un enderpelle Debo de admitir Que los shaders Estas texturas Que tiene este... Pues este minecraft Si hacen que se vea mejor ¿Eh? Si hacen que se vea mejor Pero no tan... Aquí me gustaría vivir señores Aquí si me gustaría vivir Estaría chido ¿Eh? A ver Aquí hay lava ¿Verdad? Si aquí hay lava Podemos hacer el portal señores Dejamos agua ahí Agarramos lava acá Ponemos lava aquí Un poco más de lava acá Perfecto De esta manera ya podemos hacer obsidiana Y hacemos el portal ¿No señores? De una vez Yo creo que sí Miren ahora señores Ya estamos aquí Podemos yo creo que dormir Nada más para asegurar Que vamos a aparecer aquí Y nos vamos al nether señores Ya estamos completamente listos Tenemos botitas de oro Tenemos cosillas ahí de oro Este... Y me llevo otras botas de oro también Por si se me llegan a romper estas Y vamos a ver Que sea lo que Dios quiera Y ojalá que aparezcamos en un buen lugar Por favor Por favor Lo único que te pido Lo único que te pido Que aparezcamos Ok 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 Aparecimos en un bosque carmesí Muy interesante Muy bonito La verdad es que sí Ok Ahí hay algunos piglins Me hubiera traído oro Para comerciar A ver Para comerciar A ver que me daban Pero pues nada Si está bien Ok Vamos a ver Que más hay por aquí Y mira Ahí hay hoglins Espérate 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 Ahí está Perfecto Y como les decía Los hoglins me van a estar dando Pues ahora sí que chuletas ¿Qué anda hoglins? Mira Allá hay unas chuletas ya cocinadas Bien perrín Qué buena esa Un poco de Un poco de cuarzo Que no viene nada mal No viene nada mal A ver entonces Tapamos aquí Vamos a ir a conseguir Un poquito más de cuarzo Perfecto Muchísimo cuarzo Necesitamos demasiado Mira vamos a conseguir Un montón de esto Señores Todo lo que tenga que ver Con hongos Por ejemplo aquí Lo que estoy quitando Este los hongos luminosos Incluso estas mismas Como como ramitas Por así decirlo Todo este Todo esto se quita Más rápido Y mucho más fácil Con una Con una Con una asada ¿Vale? ¿Cuántos honguitos De esos llevo? 19 Perfecto bro Con eso es suficiente No necesitamos más Y vamos salvación Señores Vamos salvación A ver cómo nos va Y afortunadamente Llegamos al delta De basalto señores Aquí debe de haber Blackstone Mira ahora sí Ahora sí se nota La diferencia señores De cómo jugué En el server Y cómo estoy jugando Aquí Aquí sí ya estoy jugando Un poquito Pues más seguro ¿Sabes? Que pasara alguna tontería Ahorita Nada más tenía que hablar Para cagarla Les digo Incluso podría vivir aquí Señores Puedo hacer todo aquí Mira Tengo Blackstone Y este No tengo mesa de crafteo La dejé por ahí ¿Vale? Puedo hacerme una mesa de crafteo Y con la mesa de crafteo Señores Puedo hacerme un horno A ver Aquí está Mira Puedo hacerme el horno Señores Y ya con el horno Ahora sí podemos hacer Carne cocinado Nada más Lo único que necesito Es lava Oye ¿Dónde está mi cubeta? No me traje la cubeta Hubiera sido bueno Para usarla aquí Demonios Mira Ese es un bosque distorsionado Buenísimo bro Buenísimo Un bosque distorsionado Ok Vamos a llevarnos esto Hasta que encontremos La forma de poder craftear Este Una cubeta ¿Vale? Ah es que me encanta Me encanta la Blackstone Señores No sé por qué Pero me gusta mucho Aunque se vea fea Horrible O sea Aunque se vea así Medio rara No sé Me gusta mucho Cómo se ve Ya si no ¿Verdad? Andes decir Los desarrollados No Pues sí Güey Era para que te gustara ¿Verdad güey? Ya te enteraste Que iban a poner Piles mamadísimos Sí, sí, sí Los Piglin brutos No hice video Porque pues la neta Hacer un video De dos, tres minutos Como que Y todo mundo Estaba hablando de eso Así que dije No le veo mucho Mucho el caso Pero sí Piglins mamadísimos Este Que te atacan Aunque tú no les robes Y están ciegos Están ciegos los güeyes O bueno Como que tienen mala visión A ver Vamos a ver por aquí Señores Los pasillos Bueno Me voy a meter por aquí Mira ¿Qué anda Piglin? Bueno Afortunadamente No te hacen nada Si te metes Eso es lo bueno De los Piglin Que no te hacen nada Si te metes Nada más te atacan Si les empiezas A abrir cofres Y bueno A ver Entonces seguimos bajando Señores A ver ¿Qué más podemos encontrar Abajo? Lava A ver A ver Piglin Ven para acá No puedo Ya no puedo hacer Que se venga ¿Vale? Pero bueno Yo creo que En cuanto encuentre cofres Señores Es de Abrirlos Agarro todo lo que trae Y pum Córrele patitas ¿Para qué las quiero? Porque si no Chaval Estos vatos Me van a Me van a Pues ya ni quiero decir Que me van a hacer Más poder Más poder A ver Por aquí voy a picar Y voy a entrar Rubén ¿Cómo andas? Bienvenido Muchas gracias Por estar aquí En el lector Pues vamos a ver Señores ¿Cómo nos va Con el bastión? El pico Está nada De hacer Uf Está nada A nada Ok Ya estamos aquí Llegamos al puentecito Y pues yo sé Que ustedes quieren ver todo Así que pues miren Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Pues hay lava O sea de hecho Eso parece como Como tierras de cultivo ¿No? Como que simulan Tierras de cultivo Se ve muy bonito también Pero mira nada más El paisaje ¡Guachen el paisaje, homies! ¡Guachen el paisaje, homies! Buenísima Ven, ven, ven Oh, se ve bien Se ve bien, eh Oh, qué bonito, bro Qué bonito, la verdad, eh Me gusta, me gusta Me gusta mucho Cómo se ve con Con los shaders Pero lo importante De este bastión, señores Es lo que está en el centro Ahí debe de estar el tesoro Eso Ese cofre de ahí, señores Estamos en una misión Ve a por el cofre Y lárgate, bro Lárgate, lárgate Porque te van a Te van a Esto lo podemos dejar Aquí encerrado Creo que por acá Ya no hay nada más Vamos a agarrar primero este A ver qué tiene Adentro Y de momento Vamos a matar A todo aquel Que se acerque Por aquí, ¿vale? Espérame Por aquí Perfecto Ok, tiene cositas de oro Vale, perfecto No tiene nada bueno No, la verdad es que No tiene nada interesante Vamos a dejar aquí esto Las pepitas Vamos a poner esto aquí Me llevo el casco Ajá Me llevo las otras botas Perfecto Y pues más pepitas, ¿no? A ver ¿Me van a atacar? ¿Me van a matar? ¿Algo me van a hacer? ¿Hola, piglins? ¿Piglins? Parece que no hubo problema, eh Creo que No, miren Ni se enteraron Ahora hay que buscar Una forma De seguir bajando ¿Vale? Ok, vale Podemos seguir bajando Por aquí Mira, ahí hay un cofre Vamos a matar a este magma Lo único malo Es que este vato Está cerca Entonces si lo abro Me van a escuchar ¿Vale? Perfecto Ahí está Si llega Pues ya nada más Le empezamos a pegar aquí Ok, crema de magma Llevo esto Lingotes de hierro Ok, encontré hierro Lo bueno Me voy a llevar esto Dejaré de momento ¿Qué puedo dejar, señores? Los hongos Pues hongos hay muchos Parece que no me escucharon, eh Están sordos los perros Prácticamente ya tenemos todo Ya nada más vamos a seguir Ahora sí Eso, señores Ese es el tesoro De los piglins Ese es el tesoro Para poder hacer esta operación Señores Para poder hacer esta misión Necesitamos crearnos un camino De entrada y salida Llegamos y nos vamos ¿Vale? Necesitamos cubrir todo Para que no nos peguen los piglins Todo con mucho cuidado Porque si lo hago rápido Muchísimas gracias Espera, espera, espera Mira, ven, ven, ven A eso me refiero, señores Si no tengo cuidado Me va a pasar todo esto No, 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 no Déjame cortar cabezas, Daru No, Daru No Fuá, fuá, fuá Tengo que tapar aquí Misión Saquear el cofre Que tienen los piglins ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Ya me está viendo ¿Qué anda, perro? ¿Cómo anda? Tú no has visto Nada Espada de diamante Espada de diamante Coraza de diamante Cosas de diamante Papu Espada de diamante Dos espadas de diamante Excelente Ahora Vamos a quitar Este bloque de hierro Digo de oro Que lo tengo Lo necesito quitar Con el hierro ¿Vale? Ah, se enojan más Con el hierro ¿Eh? No Lo agarraron Maldita sea Esta operación falló Me están buscando Soy el más buscado De GTA Digo, de Minecraft ¿Se les pasará el coraje? ¿No, verdad? No se les pasa el coraje ¿Verdad? ¡Oh! Hice mi vida de escape ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El plan perfecto ¿Eh? El plan perfecto, Daru ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Lo logramos, señores! Tenemos armadura de diamante Que les acabamos de quitar A los A los A los piglins feos En un bastión Y tenemos espada De diamante Perrus Una espada Dos espadas De diamante Papus Muchos lingotes Algunos bloques De oro Y perfecto Acabamos de sacar Un bastión Como debe de ser, señores Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Se lo hayan pasado muy bien Ya saben que Si fue así Dejen su poderosísimo like Compártanlo con sus amigos Porque eso me ayudaría Un montón Y pues bueno, señores Like, 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 like Para el segundo capítulo Que en el segundo Ahora sí Vamos a hacer La granja De oro Así que pues bueno, señores Aquí nos los dejo Nos veremos Hasta el próximo video Adiós Bye, bye